Me voy a ir a la cámara, mi amigo, mirá Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Y quiero amar, mi madre de la calle Y tus besos y pedazos de cariño Porque veo de tus ojos, ahí que calles Porque veo de tus ojos, ahí me venía Y me la porque en la iglesia, me viene por tu corazón Y me la porque en la iglesia, me viene a la verdad